Cuando uno viene a estar con Dios, cambia. Muchas cosas cambian. ¿Usted se acuerda cómo era antes de caminar con Dios o no? La Biblia habla de la diferencia que hay entre nosotros antes y después de empezar a caminar con Dios. Ahora, me llama la atención cuál es la diferencia que marca Dios en este sentido. ¿Usted no es el mismo o sí? Y usted ahí que me está mirando en su casa, si tuvo una experiencia con Dios, usted no tiene que ser el mismo. Si usted empieza a leer la Biblia, está con Dios, le gusta, simpatiza, usted necesita un nuevo nacimiento. Cuando usted se acerca a Dios y le dice, Señor, quiero empezar de cero, quiero nacer de nuevo, usted va a tener una experiencia de recibir a Cristo en su corazón y comenzar una vida nueva. Les digo, es algo muy especial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el antes y el después suyo? ¿Usted se acuerda cómo era usted antes o no? La diferencia no es sólo que ahora estamos cargados de amor, que cambiamos tal vez nuestro lenguaje. La diferencia principal está en que ahora somos hijos de Dios y que nuestros nombres están anotados en el cielo. Tenemos entrada libre al cielo. El día que nosotros nos vamos de esta tierra, no vamos a estar dudando a dónde vamos, porque por la obra de Cristo en la cruz y por el perdón de la sangre de Cristo, nosotros entramos al cielo, ¿sí o no? Pero, en cuanto a lo que hay en nuestra alma, hay una tremenda diferencia entre el que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. Fíjese que cuando Dios habla de usted antes y de usted ahora, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, escuche, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sabes? Las personas viven, los que no tienen a Dios, el que está sin Dios está sin esperanza. La marca de diferencia en el alma de los que han tenido una experiencia con Dios y son hijos de Dios nacidos de nuevo es que tienen esperanza. No, pero conozco gente que no es cristiana, que tiene esperanza. No. Tienen esperanza porque el hombre necesita esperanza para seguir respirando, para seguir creyendo, para que su ánimo se sostenga, necesita esperanza. Pero el tema es que cuando no tenemos la esperanza en Dios, nos agarramos a cualquier cosa que flote. Esperanza en el horóscopo, bajoneado porque el horóscopo le dijo que le iba a ir mal. Esperanza en... en alguna promesa que alguien le hizo. No sé. ¿Sabe? La Biblia es muy clara con respecto a eso de la esperanza. La Biblia dice que nosotros nacimos de nuevo para que tengamos esperanza, la esperanza de Dios. Observe cómo dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo para una esperanza viva. Claro que tiene que ver con Cristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo resucitó, yo tengo una esperanza viva. Ahora, si hay una esperanza viva, ¿cómo serán las otras esperanzas? Yo creo que hay esperanzas muertas. Son las esperanzas de cosas que no vienen de Dios. Son las esperanzas con las que miramos aquí abajo. ¿Qué esperanza viva? Y hay muchas esperanzas muertas. La esperanza viva apunta hacia arriba porque dice Jesucristo, mediante el cual creíste en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Esa es la esperanza viva, cuando nuestra esperanza está colocada en el cielo. Hablemos un poquito de las esperanzas muertas. Dios habla muy fuerte cuando habla de la esperanza muerta. Gente que confía en otras personas, confía en otras personas y desconfía de Dios, o sea, parte de Dios. Gente que confía en doctrinas políticas, en partidos políticos, confían en las riquezas o confían en la influencia, confían, bueno, después venimos una lista de todas las cosas que son las falsas cosas que te dan esperanzas. No, mi vecino me dijo que me va a dar un plan. Ah, no, yo la verdad que tengo influencia, soy amigo de un funcionario que me va a dar un puestito, un puestito de pancho tendría que poner y empezar a trabajar y lograr una. la esperanza de acá abajo es una esperanza que se cae. ¿Cuántos me entienden? Esperanzas de confianza en cosas que no son Dios. Esperanzas muertas. Dios dijo así en Jeremías 17, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne y pone carne por su brazo. O sea, su brazo es su fuerza, su capacidad de lograr cosas, las mira en la carne, en las cosas naturales. Y su corazón se aparta de Jehová. Está muy retórico, se lo leo en Nueva Traducción Viviente que es más clara. Dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Sabe que escuché a gente que agarró así como una tabla cuadrada? Dice, ¡Listo! No confío en nadie. Tu papá te dijo que no confía en él es hombre. Mira que tu esposa no confía en ella tampoco porque es un maná. No, 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 no. Dice que es maldito aquel que quita su confianza de Dios, aparta su corazón de Dios y empieza a confiar en cosas terrenales o naturales. A eso se refiere. La gente que tiene apoyada su vida en esperanzas muertas y no en la esperanza viva le pasa eso que dice acá. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Está hablando de desiertos y le va mal. No sé si le pasó una vez que usted habla con alguien y dice, ¿y cómo ando? Mira, ¿ando con una sal? A ese le falta poner la esperanza en las cosas de Dios. Porque dice que vivirá en tierra salada y despoblada. La misma le leo en otro versículo. Estamos haciendo un paseo. Ahora la traducción al lenguaje actual para que vayamos entendiendo dónde apunta. Dice, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismos más que en Dios y maldito quien se aleja de mí. Y mira la descripción. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutan del agua porque viven en tierras áridas donde nada crece. El que no tiene la confianza en Dios está condenado a no disfrutar nunca la frescura de los ríos de Dios porque está esperando no sé, golpeando un bombo a ver si el funcionario le da algo o haciendo llamadas a gente conocida para que le ayuden. ¡Ey! Dice que los que creen más aquí abajo que en el cielo dice, van a vivir en tierras áridas donde nada crece. Nunca disfrutarán del agua como esas espinas del desierto. Pero el que tiene la esperanza puesta en Cristo Jesús dice, pero benditos sean aquellos que sólo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. Tienen hacia dónde ir. El calor no les causará ningún daño. Luchas, problemas, conflictos. A los demás los secan, pero usted no. Porque usted tiene las raíces puestas en Dios y echa sus raíces hasta las corrientes del río. Sus hojas estarán siempre verdes. Un día les enseñé que las hojas se refieren al aspecto del árbol. Usted va a estar con buen aspecto. Usted va a estar activo, animado, con ganas. Se lo va a ver bien, bien parado, bien plantado. Sus hojas siempre estarán verdes y todo el año dan frutos. Usted se vuelve fructífero cuando su esperanza está puesta en Dios y no anda mendigando acá abajo. ¿Y cuáles son esas esperanzas muertas? Mire, podríamos escribir un libro y usted... Cada uno me daría una lista de cuáles pueden ser las esperanzas. Le tiro algunos ejemplos. Esperanza en tus propias capacidades. Dios usa tu capacidad, pero no más que Dios. Las usa si estoy en Dios. Eso va a ser... Hay mucha gente capacitada manejando un taxi siendo médico. Las dos tareas están bien, pero si estudiaste para taxista manejó un taxi y si estudiaste para médico sé médico. Hay gente que tiene esperanza en su influencia, esperanza en las riquezas, esperanza en otra persona, esperanza en partidos políticos, esperanza en doctrinas políticas. Estas esperanzas que no son en Dios. No está mal que tengas tu idea, tu forma de pensar, pero una cosa es poner tu esperanza en eso. Estas esperanzas producen desesperanza. Estas esperanzas producen decepciones. Estas desesperanzas producen fracasos porque no es una esperanza viva, es una esperanza muerta. Te puedes desanimar. confía en Dios y nada más. Pero sabe una cosa, cuando su esperanza está en Dios nunca va a ser defraudado porque Dios va a hacer lo que Él quiere y lo va a hacer de la manera que Él quiere y usted va a experimentar lo que usted quiere. ¿Cuánto me entiende? El templo se sigue haciendo, la construcción avanza, Él va a hacer milagro con usted para seguir trabajando y nada nos detiene. Hay muchas cosas que son esperanzas terrenales. Uy, si gana este va a pasar tal cosa, si pierde el otro, ¿qué? Confía en Dios y séale fiel a Dios y a los que usted cree en Dios. Pastora, ¿quién votamos? A los verdes, a los blancos, a los amarillos, a los de la derecha, a la izquierda, a los de arriba, a los de abajo. Si alguien dice vamos a hacer cosas de acuerdo a Dios y no vamos a hacer nada que ofenda a Dios, bótele a ese. ¿Pero será radical, peronista o del frente? No importa quién sea. Si alguien manifiesta públicamente y se compromete a manejarse de acuerdo a Dios, sígalo a ese. Ah, pero aquel chiquitito, no importa, confía en el Dios que está respaldando al que dice eso. Aunque haya 500 goliar que dicen que lo van a hacer, pero no de acuerdo a Dios. ¿Hay un David por ahí? Camine con David. ¿Sabe una cosa? Nosotros le dijimos a gente cercana al gobierno, tomen una decisión y díganlo claramente y los cristianos van a ir detrás de aquellos que toman decisiones correctas. ¿Se entiende o no lo que estoy hablando? No ponga su esperanza en la tierra ni negocie nada. Hay gente que tiene esperanzas. Uy, mira, te doy unos ejemplos bíblicos. Dios dice, por ejemplo, a los que tienen la esperanza puesta en las riquezas económicas, a los ricos de este siglo, o sea, los ricos del siglo venidero son los que tenemos tesoros en el cielo. A los ricos de este siglo, le dice, no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas porque son inciertas, sino en el Dios vivo, escuche, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Usted va a tener muchas cosas para disfrutar, no por las riquezas de este mundo, sino porque Dios se la va a dar. Ahora, aclaro bien una cosa, no le dice, dile a los ricos de este mundo que no sean ricos. Sigan teniendo la plata que quieran, pero no confíen en las riquezas. Aunque tengas medio planeta de tu propiedad, seguir confiando en Dios porque las riquezas de la tierra son inciertas. Y si alguien te va a dar todas las cosas para disfrutar, ese es el Dios del cielo, el Dios que dice, pedime lo que quiera que yo te lo voy a dar. La esperanza puesta en Él, no en la tierra. Alguien me tiene que decir un amén y me ayuda. Usted sabe que hay gente que se abraza a esperanzas muertas, esperanzas de aquí abajo, porque a veces le falta carácter para mantener su esperanza arriba. A veces negocian principios, negocian valores para poder esto y porque este me da esperanza y porque aquel y este negocio es medio turbión pero no importa, yo le echo agua, agua bendita. ¿Para qué ande? Escuche, hay esperanzas que pueden ser tramposas, hay esperanzas que pueden ser demonios. Yo sé que usted escuchó que hay demonios de enfermedad, demonios de muerte, demonios de tristeza, pero nunca escuchó un demonio de esperanza. ¿Le muestro uno? Pablo y Silas están predicando y hay una mujer que les interrumpe todo el tiempo el culto a los gurús, a los gritos y le grita que son los hombres de Dios que no sé qué, que esto, que el otro y Pablo se guarda y sigue, insiste, insiste hasta que por ahí se harta y dice espíritu de adivinación sal de ella y la chica es libre al momento. El demonio de adivinación se fue, ella era una chica esclava que trabajaba para los que estaban con ellos. Cuando se fue dice pero viendo los amos de esa chica viendo sus amos que había salido un demonio no, no, no que había salido la esperanza de su ganancia la esperanza de su ganancia era un bicho era un demonio no, ¿cómo van a creer en demonios o qué sé yo? Hay gente que inocentemente pone su esperanza en cosas y no sabe que puede haber demonios detrás. algún altarcito por ahí en la ruta cuidado a veces Dios aprovecha los espacios religiosos para meterse con cosas incorrectas nuestra esperanza está en Cristo y en el mensaje del Evangelio ¿me dice amén o no? Aleluya yo le propongo a usted que que usted tome una decisión de no poner nunca su esperanza aquí abajo no tenga esperanzas muertas su esperanza tiene que estar en Dios siempre pase lo que pase ¿se anima a tomar una decisión así? muchas veces vas a ser tentado a poner tu esperanza en cosas de aquí bueno sonreíle y decirle si viene que venga pero no voy a negociar eso ni voy a perder nada de Dios por eso bueno hablamos un poquito de la esperanza viva a ver que se activa desde este momento empieza a caer unción de de activación de su esperanza en Dios cada cosa que yo vaya leyendo versículos tienen poder para cambiar y usted en su casa va a recibir lo mismo escuche Cristo Cristo es nuestra esperanza dice así colosenses a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Cristo es el que abrió el camino pero mi esperanza es Cristo en mí Cristo en vos es la experiencia aceptaste a Cristo usted que me mira de su casa si usted tiene a Cristo en usted Cristo en usted es la esperanza de gloria y no estoy hablando de la esperanza de bueno si este no me da una casita Dios me va a dar una casita no es la esperanza de un auto nuevo no es la esperanza estoy hablando si es Dios la cosa tiene otro tamaño es la esperanza en gloria es que vamos a tener comunicación con él y contacto con el cielo y la abundancia la esperanza que tenemos en Dios es la esperanza eterna del cielo sabe una cosa la esperanza mía no es un cochecito nuevo es que la esperanza mía es que si yo era pecador él me perdonó y él dio su vida para que yo tenga entrada al cielo y abrió el velo para que yo pueda entrar y me dio un nombre y sabe una cosa me dio su apellido y me dio potestad para ser hecho hijo de Dios no voy a entrar como visita al cielo voy a entrar como hijo a ese lugar y voy a poder estar con él y cuando entre allá me van a recibir y el Señor me dice la eternidad es tuya para que lo disfrutes para siempre y mientras estás en la tierra pedime lo que quieras que yo te lo voy a dar porque eres hijo y porque me vas a disfrutar como hijo esa es la esperanza es una esperanza eterna es una esperanza es una esperanza del cielo dicen colosenses le está hablando a los cristianos de Colosas y dice habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos o sea los cristianos escuche a causa de la esperanza que está guardada para ustedes en los cielos esa es la eternidad de Dios en nosotros Cristo en nosotros la esperanza de gloria de la cual habéis oído por la palabra verdadera del evangelio ¿sabe? el evangelio es productor de esperanza ¿sabe lo que quiere decir evangelio? buenas noticias las buenas noticias son las que dan esperanza el evangelio activa en nosotros cuando lo recibimos o sea la buena noticia de Cristo activa en nosotros esperanza viva la esperanza eterna con Dios ¿me dice amén? ¿sabe cuando se nota la calidad de esa esperanza o la firmeza de esa esperanza? cuando perdemos seres queridos en más de 30 y varios años de ministerio estuve en muchos funerales en muchos sepelios y es abismal la diferencia de los sepelios de los cristianos y de los que no son cristianos por eso Dios dice en primera de Tessaronicenses escuche tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen o sea los que murieron en Cristo para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza los que no tienen esperanza son atormentados de un nivel de tristeza que les genera desesperación yo he visto gente hacer cosas extrañas en un funeral porque no saben cómo cómo soportar el nivel de tormento que los demonios generan sobre esas personas cuando están sin esperanza pero los que caminamos en Dios tenemos la esperanza puesta en Él y esos momentos no nos son diferentes y por qué se murió y todos tenemos que irnos de acá un día es más nos estamos preparando para eso sí o no dice para que no se entristezca no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él estuve hace unos días en un visitando una familia que acababa de perder a alguien un hombre de Dios y entré orando diciendo Señor ¿con qué me voy a encontrar? es un momento es un choque a veces saber y encontré y estaban sentados con ojitos tristes pero con una sonrisa y le saludé y oramos juntos y Dios trajo consuelo y el resumen de la charla con esa familia con esa señora viuda es estoy triste porque lo extraño pero ¿cómo voy a estar mal si Él trabajó toda la vida para este momento? ¿cómo voy a estar mal si Él y yo entregamos nuestra vida para servir a Dios y preparar a la gente para este momento en que nos encontramos con Él? yo sé dónde está yo sé dónde vamos todos ¿saben qué? la esperanza es que nosotros nunca nos despedimos para siempre yo tengo la esperanza de sentarme a charlar con usted y tomar mates celestiales dentro de 300 años un día un día de aquí dentro de 700 años un día le digo che qué tal si nos juntamos todos los del Chaco qué tal si venimos todos de la iglesia cristiana internacional hacemos una mateada gigante y vamos a estar y vamos a compartir es nuestra eternidad los que no tienen esperanza no entienden lo que es saber que nuestra esperanza está guardada en los cielos ¿se entiende o no? claro que sí reciba eso cuando usted tiene su esperanza puesta en Dios muchas cosas poderosas pasan en usted me deja que le cuente algunas número uno usted se vuelve alguien capaz de alcanzar todas las promesas de Dios hay cristianos que tienen la esperanza dividida un poco en Dios un poco abajo un poco en el este un poco en el otro en el que le dijeron el amigo que le va a conseguir esperanza en la lotería esperanza en el en el casino no, ese ya no debería ser cristiano pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza escuche dice que cada uno mantenga su diligencia en la vida cristiana sea diligente póngale ganas oración de madrugada venir a los cultos aunque llueva estoy ahí le estoy poniendo no es que llevo así no más sino que le pongo diligencia ¿para qué? para plena certeza de la esperanza o sea que usted tiene su esperanza sólida porque cuando usted vive una vida cristiana plena está teniendo plena certeza de la esperanza su esperanza es sólida ¿se entiende o no? a fin de que mira cuando vos tenés diligencia en tu vida cristiana tu esperanza se hace sólida y produce estos cambios a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las problemas cuando uno no tiene esperanza tiene pereza espiritual estoy bajoneado dejé de orar me quedé sin trabajo ni ganas de ir al culto tengo a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas o sea que viven la herencia de las promesas que Dios le dio hay muchos cristianos que no alcanzan todas las promesas de Dios o ninguna promesa de Dios andan solo con la salvación pero ¿sabes qué? el Señor disfruta cuando hay gente que pelea por obtener esas promesas para vivir esas promesas usted necesita tener su esperanza en Dios porque cuando usted tiene plena certeza de la esperanza usted no es perezoso sino que es alguien activo en Dios es alguien que imita a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas imito a Pablo que cubrió toda la tierra con el evangelio imito a Gedeón que le peleó a la multitud y le ganó con un puñado imito a Josué que conquistó toda la tierra imito a los hombres de los avivamientos de los distintos años de los distintos siglos imito a alguien que veo acá que crece que conquiste que nada lo frena y entonces todas las promesas de Dios empiezan a cumplir en usted y algunos dicen pero escúchame tenés un Dios aparte vos tenés un montón de victorias parece que todo se está desmoronando la gente se está bajoneando vos estás siempre contento y todo te sale bien y todo te sale bien es que estás caminando de acuerdo a Dios y entonces vas a ver transformación en lo que hagas porque estás conquistando las promesas la fe de usted se activa cuando usted está en una atmósfera de esperanza la fe tiene otro peso cuando usted vive en una atmósfera de esperanza la desesperanza no es atmósfera para fe las cosas no salen cuando usted está en desesperanza mire el ejemplo bíblico dice acerca de Abraham él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia se lo leo en la nueva traducción viviente hablando de Abraham aún cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza ¿sabe una cosa? hay veces que usted está buscando motivos que le digan a ver dame algo señor para que crea aunque no haya ni un motivo para creer usted puede poner su esperanza en Dios y decir no veo ni una salida yo me agarro de Dios pase lo que pase cueste lo que cueste ¿cuántos entienden? préndase de las promesas de Dios hay gente que está frente a alguien que está enfermo y me dice mira ya no hay ninguna salida salvo que 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 dígame que que mira no me animo a decirte nada pero esperemos hasta mañana y se va y dijo hasta mañana puede haber algo capaz que hay algo que pensó que va a salir yo creo que puede salir porque y se agarró de cualquier cascote que flota su esperanza es sólida no importa que no haya nada de que agarrarse yo me sostengo y digo señor tus promesas son sí y amén y no necesitas que las condiciones estén dadas sino que pase lo que pase vos no sos Dios no sos hombre para mentir sos Dios y vas a cumplir cada una de tus promesas y mi confianza está impuesta en el Dios eterno que alguien me diga amén aleluya la esperanza en Cristo también genera una atmósfera de santidad ¿sabe una cosa? cuando alguien pierde la esperanza baja las barreras que le garantizan pureza ejemplo ficticio todo parecido con la realidad es pura coincidencia joven de la iglesia líder vino al culto la novia no vino sale terminó che que raro no me contestó los whatsapp nada y se cruza con alguien hey ¿cómo estás? bien te veo bien pero no deberías ¿por qué? tu novia ahora está con otro yo la vi y el otro hace el líder lo busca después para ver qué pasó no contesta el teléfono nada sale a buscarlo lo encuentra en un bar botella de no sé vodka de algo ahí el vaso caído despeinado barbudo en dos horas le salió barba está ahí y dice ¿qué te pasó? ¿qué haces acá? ay novia pero viejo saliste de la droga saliste del alcohol nada te tumbó peleaste por tu por tu y lo lograste y ahora por ¿cómo pasó? ¿sabe qué? en el momento del bajón es cuando empiezan a llover las tentaciones cuando usted pierde la esperanza es cuando el diablo trata de ponerte la zancadilla para que caigas cuando te pasó algo que te entristeció y te quiso desmoronar es cuando pasa cuando vos estás prendido de varias esperanzas y un par de esas esperanzas tambalean tus murallas caen y te agarran termino la historia del muchacho y el líder le dice ¿cómo tanto? ¿qué pasó? así que mi novia me falló y me dijo y aparece el que le dijo la historia y dice che era un chiste era una broma ¿sabe una cosa? yo le digo algo cuando usted tiene la esperanza en Dios usted tiene su alma anclara al cielo y nada lo hace retroceder ni aflojar su esperanza está ahí escuche dice que nosotros tenemos la esperanza que cuando Él se manifieste seremos como Él porque lo veremos tal como es Él y dice y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo usted recibe pureza usted tiene fuerzas para hacer para cuidarse para no caer para no pecar usted se mantiene firme en sus valores porque usted confía en Dios y porque su esperanza está en el cielo que alguien me diga un amén para que yo sepa muy bien ¿y cómo hacemos para mantenernos en esto? en Colosenses el apóstol Pablo dice que Dios nos ganó ganamos extraños y nos trajo y nos quiere presentar santos sin mancha y dice el 23 que esto ocurre si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe escuche 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 esto y sin moverse de la esperanza del evangelio sin moverse de la esperanza del evangelio yo creí en esa buena noticia yo sé que el cielo está abierto para mí y de acá no me muevo pero se viene todo abajo yo no me muevo la gente está asustada por la crisis por el precio del dólar por el riesgo país y por el incendio del Amazonas y por lo que está pasando yo me prendo y no me muevo de esa certeza dice fundados firmes en la fe y sin moverse en la esperanza del evangelio sin moverse de la esperanza del evangelio usted se planta y no se mueve le aseguro que aunque todo se venga abajo usted va a estar plantado y firme en el nombre de Jesús alguien me diga un amén plantese en Dios que alguien diga un amén gracias vuole saludos ¡Suscríbete!